He venido con mi compañero al Teatro de Bicentenario En la hora del calor de lo nuestro Me gustó mucho Guilla Estuvo muy buena Estoy re contento, la verdad me encanta el Bicentenario Estoy orgulloso por el trabajo que hemos hecho todos Me voy a compartir, me voy a compartir ¿Quién será la reina del sol? ¡Qué intriga! ¡Gracias abuela! ¡Es Juan Cartilla! ¡Mujer! He venido a ver la obra El Calor de lo Nuestro Me pareció muy bien, muy bien armada, muy bien actuada Y que fue todo muy bonito ¡El viejo de la bolsa! Primera vez que la veía Me gustó cuando apareció la pelicana Me gustaron todas las cosas que hizo Me gustó mucho ¡La tercera! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina